FUSIÓN PERFECTA DJ RAJOBOS Y DJ NEP Tú y yo bailas, no hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo bailas, no hacemos el amor con ropa Simplemente tú y yo Tú y yo Te lejos de nota la química, las ganas no benínicas El mundo se entiende que tú eres única Atracción física, bíblica, la límica Algo de ti no provoca tener ni necesidad Y cuando nos vamos aparte Te digo cositas que enamoren Y si es posible, te hagan los flores Eso le gusta y acompañar la cocotilla de los centígrados Y yo bailo, te digo tóxica que enamoren Y si es posible, te hagan los flores Te dan la juta, no acompañan la cocotilla Tú y yo bailas, no hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo bailas, no hacemos el amor con ropa Tú y yo Me gusta de miel, acerca de mí, de la lenta acariciada De controlarla por la cintura garana Y se lo checho En un ritmo en plan lo cantiada Es como un suelo, pa' provocar que pone sus manos en el suelo Y ahí es cuando más me le pego y la anhelo Y la deseo, cuando la neta acelera no tiene freno Yo mi miro te diga, en un plazo que amaneficie es olvidarse De tu cuerpo y la manera de menearte Y de entregarse, te lo disfruta y no tiene despegarse Cuando tú y yo bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailas, no hacemos el amor con ropa Tú y yo Gencho Corriones Este es el remix Gencho Borja Y Andrés Muñoz No se confunden Gencho Manco de